Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un vídeo más de 7 Delicings Grand Cross Hoy os traigo un vídeo de novedades de la versión japonesa, sabéis que normalmente soy reacio a traer este tipo de contenido Pero teniendo en cuenta lo que se ha mostrado, que es un personaje que muchísima gente estaba esperando O una transformación, mejor dicho, que muchísima gente estaba esperando Pues no lo he podido evitar y la verdad es que estoy bastante hypeado Ya sabéis que la diferencia entre Global y JP es muy grande y que esto posiblemente llegue a preaniversario Pero quién sabe, quizá no sorprendan, lo primero es que han metido un nuevo capítulo de historia en versión JP Que será relacionado con lo que veremos a continuación Con lo cual este tipo de unidades deberían demorarse al menos hasta que lleguemos a ese capítulo de historia De igual manera ya os digo que yo creo que son cartas que son muy chulas, que son súper interesantes Y que traen una nueva mecánica de juego Y por último veremos lo que se ha mostrado al final de este tráiler que os enseñaré a continuación Que es lo que más va a hypear a la mayoría de las personas Así que, sin más, vamos al lío, vamos al tráiler, vamos a esconder lo que viene a ser la musiquita del juego Y vamos a ver qué es lo que nos han mostrado los señores de Ned Marble para la versión japonesa del juego Voy a ir parándolo, no mucho, porque mi intención no es analizar el tráiler en detalle Sí que es cierto que he estado traduciendo todo lo que se ha mostrado en él Con lo cual, vamos a verlo, vamos al lío Lo primero, esto sería lo del nuevo capítulo de historia, o al menos eso entiendo yo En el cual, pues bueno, nos presentarían a Ludociel, que sería uno de los personajes que veremos, insisto también, dentro de muy, muy, muy poquito Por ahí vemos a Derieri, por ahí vemos a Monspeed No os podemos imaginar ciertas cositas que aparecerán dentro de un ratito Por aquí tenemos a Gerhepto, que sería la hermana de... No me sale ahora mismo el nombre de Gloxinia, si no recuerdo mal Creo que no me estoy equivocando Un personaje súper chulo, que me ha encantado, que es lo que se ha enseñado de la misma De verdad, tenemos una pasiva que va a curar vida máxima en función de los orbes definitivos de los aliados Lo cual me parece súper interesante, me parece un personaje support súper chulo Y luego tendríamos lo típico, ¿no? El típico set de un personaje support Una habilidad de daño, una habilidad de curación Y por último, una ultimate que sería exactamente igual a la que tiene nuestro amigo Helbran Rojo Deshabilitaría tanto posturas como buffos y también haría daño en área Muy, pero que muy chula De verdad, esta Gerhepto me gusta muchísimo A mí sabéis que me gusta muchísimo jugar con personajes support Y podríamos llevar una build muy orientada a curación pasiva Ya sea con alguna Elizabeth que nos proponga orbes de ultimate Y con este personaje Por otro lado, tenemos por aquí a Luto Ciel Que es uno de los personajes más interesantes que vamos a ver en el vídeo de hoy ¿Por qué? Porque trae una nueva mecánica Y así, aquí, perdón Sí que me voy a parar Porque de verdad que este personaje es una auténtica locura Lo primero, por aquí estáis viendo la pasiva Pero aquí estáis viendo esta nueva mecánica del juego Que sería muy parecida a los mandamientos Ya sabéis que los mandamientos son pasivas extra Que tienen los personajes que son los mandamientos, obviamente Y que se activan cumpliendo alguna condición en batalla Esto es una nueva mecánica Que aún no he podido comprender muy bien exactamente cómo funciona Pero parece ser que son nuevas pasivas En las cuales podremos aplicar a un target Y por ejemplo, esta en particular Esta gracia de Ludo Ciel Harían que no nos pudiesen deshabilitar ningún tipo de ataque O ningún tipo de carta Excepto los movimientos definitivos Me parece súper interesante Vamos a proteger al personaje a priori Al que nosotros decidamos durante dos turnitos Que sería lo que a priori debería durar esta gracia Pero ya os digo que es súper, súper interesante Nueva mecánica distinta a los mandamientos O sea, sí que este toque es muy simple Han decidido simplemente Pues mira, los mandamientos es algo que se activa en batalla Cuando se cumple una condición Pues mira, las gracias van a ser otra pasiva extra La cual vamos a aplicar a un aliado O a lo que nosotros decidamos Sinceramente, este juego no deja de sorprenderme No para de innovar en cosas súper simples Pero que cambian totalmente el estilo de juego de los personajes De verdad, me parece súper chulo Pero bueno, esa sería su gracia Luego obviamente tendríamos la pasiva Que a priori sería una pasiva Que reduciría las estadísticas defensivas De los enemigos en PvP Pero no nos quedamos con eso El set de habilidades es súper chulo Primera habilidad, daño single Segunda habilidad, daño en área Y por último, tendríamos la ultimate Que hace daño en área Y parte de ese daño se va a convertir en escudo Me parece una carta súper interesante Y como veréis un poquito por ahí abajo Por los, bueno, lo estaré diciendo de hecho por ahí Por los rótulos en japonés Lo he estado traduciendo antes con el teléfono Parece ser que va a ser una carta Que quieren orientar muchísimo al PvP Y de verdad, me gusta mucho Yo no soy muy fan de Ludociel La verdad, me parece un personaje que está muy chulo Pero que cuando se pone de esta forma A mí me pone, me da mal rollo gente A mí me da mucho mal rollo Y no me termina de convencer Pero de igual manera Tengo muchísimas ganas de jugarlo De verdad Una carta súper chula Una carta súper interesante Con mecánicas nuevas Con lo cual, tengo ganas de jugarlo Sí que es cierto que a priori Debería tardar bastante En llegar a la versión global Así que tampoco nos hypeemos en exceso Luego por aquí tenemos Un elementito relacionado con Ludociel No sé exactamente Cómo se conseguirán todos estos ítems Etcétera Por aquí parece ser que tenemos llaves Las llaves las gastaremos Para conseguir Estas recompensas Que estáis viendo por aquí El típico eventito de Bueno Farmea esto Y consigue recompensas extra En el evento Y ya estaría No hay mucho más que mencionar Pero, uh Tiquetes SR incluso por aquí Pero bueno ¿Qué más tenemos por aquí? Seguimos analizando el tráiler Tendríamos estos nuevas Creo que es el regreso De estos personajes Imagino que será algún tipo de banner De los personajes De la De los personajes originales del juego Ya sabéis Parecería ser que vuelve Esa Lilia Boss Que tiene una skin acojonante Y nuevas skins Tanto para Shin Como para Roxy Si no recuerdo mal Que se llamaban estos dos personajes Muy chulas las dos Obviamente cuando lleguen a la versión JP Le echaremos un ojo Y esto parece ser Que es un nuevo evento De PvP En el cual vamos a tener Una especie de ranking Una especie de Tienda especial De este evento En el cual tendremos que elegir A un rival Contra el que enfrentarnos Y si le ganamos Como que le robaríamos Por así decir El ranking Le quitaríamos puntos a él también Me parece súper Súper interesante Y ya veremos Qué es lo que nos ofrece Pero aquí Viene lo importante gente Aquí Ahí hemos visto a Monspeed Pero aquí vemos Lo que mucha gente Estaba esperando Lo que muchísima gente Estaba esperando Indurado Muy guay gente Esta actualización Debería llegar No lo sé No sé si es el 14 El siguiente mes 14 de agosto No sé si esto es el capítulo 14 Sinceramente Este último rótulo No lo he traducido Pero la verdad Es que mola Un montón Gente Insisto Esto es algo que lleva Esperando muchísima gente Durante mucho tiempo Que sería Esa Esa Derieri Indura Al igual que Derieri Pues mucha gente También espera a Monspeed Pero la verdad es que Derieri es un personaje Que trae muchísimo más hype De lo que es Monspeed Supongo que Derieri es muy bruta Derieri mola un montón Y bueno Está bastante bien Así que Nada gente Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis que si queréis Más vídeos de este estilo No tenéis nada más que hacer Que apoyar el contenido Ya sea con un like Suscribiéndose al canal Etcétera Ya sabéis que se agradece Muchísimo Y que es totalmente gratuito De verdad No cuesta absolutamente nada Soy el único que mata A este dragón Absolutamente siempre Que me sale este minijuego No puedo evitarlo Es algo superior a mí Tengo que hacerlo Por cierto Voy a quitarle el sonido Que eso sí que me está molestando Bastante O voy a bajárselo un poco Pero ya os digo yo Que estoy muy 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 hypeado Con esta actualización Gente Por desgracia Como os había mencionado Muy posiblemente Tarde bastante En lo que es llegar A la versión global De Seven Delicings Grand Cross Pero de igual manera Mola un montón Esa nueva pasiva Que cambia totalmente A priori Lo que puede ser Lo que llegue Al juego En los próximos meses O en las próximas actualizaciones Al fin y al cabo Pero sin más Estoy muy pero que muy contento Así que nada Vamos a cerrar por aquí Vamos a tirar este single A ver si tenemos algo de suerte Como veis tengo Entre relativas muchas gemas Y relativas pocas gemas Teniendo en cuenta el vídeo de ayer Se me fue un poco la mano ayer Y os tengo que enseñar una cosita Que veréis en los próximos días también Pero bueno Vamos a esquipear esto Que tenemos un maravilloso Simon Un maravilloso Simón Y nada más gente De nuevo Muchas muchas gracias por ver este vídeo Ya sabéis que podéis compartirlo Con vuestros amigos Que de verdad que se agradece muchísimo Darle un pedazo de like Y sin más Suscribiros al canal Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!